Vamos a estar subiendo videos cortos de lo que podemos esperar de alguno de los conciertos más esperados del 2024. Hablaremos de la gira con la que vienen, posible setlist, escenario y varios datos interesantes sobre lo que podría ocurrir en el show, y que mejor que iniciar estos videos que con uno, bueno de hecho son varios conciertos de esta banda, pero iniciamos ni más ni menos que con Bling Windery 2. Para ponerlos un poco en contexto, desde el 2023 veníamos esperando este show después de su reencuentro con Tom, pero era obvio que algo iba a suceder para que sus primeros shows no fueran en México. Pero bueno, esa polémica ya todos la conocen, Coachella, Travis Barker y unos disquededos rotos. El chiste es que después de la reprogramación del 2023, por fin tendremos por primera vez a Bling en la Ciudad de México, los próximos 2, 3, 5 y 6 de abril en el Palacio de los Soportes. La mayoría de estas fechas son sold out pero aún puedes conseguir boletos en gradas para la última fecha. Ahora, ¿qué es lo que nos viene a ofrecer Tom, Mark y Travis? Cabo de aclarar que si hubiéramos sido el primer país en disfrutar el reencuentro de esta banda, hubiéramos escuchado un set list repleto de éxitos. Pero ahora, mientras transcurría el tour del 2023, Bling sacó un nuevo disco titulado One More Time, mismo nombre que lleva el tour con el que visitarán México. Con esto, el set list sufrió varios cambios importantes, pues al estar promocionando el disco, era obvio que tenían que tocar algunos temas del mismo, pero cabe resaltar el pedazo de canciones que nos entregaron en este nuevo álbum. More Than You Know, Ending, Dance With Me y One More Time fueron las nuevas canciones elegidas para promocionar el disco, y la verdad, qué pedazo de rolas. Si no has tenido la oportunidad de escucharlas, te las recomiendo bastante. Bueno, en general, el disco es muy bueno por lo que deberían de darle una oportunidad. A estas canciones, se le suman varias más con las que se cosechó el éxito de Bling, tales como I Miss You, All The Small Things o First Day, dando un set list con un total de 27 canciones y más de 2 horas de concierto. Ojo, que en estos momentos, les voy a mostrar el set list completo, por lo que si no se quieren spoilear, sáltense varios segundos del video, o en su defecto, si eres curioso como yo y te gusta ver lo que viene tocando las bandas, aquí te regalo su último set list. En lo personal, estoy seguro que esto será uno de los mejores conciertos del 2024. La espera ha sido larguísima, y todos nos morimos por verlos en vivo por primera vez. El escenario no es lo más sorprendente del mundo, pero cumple, y cuenta con una pequeña pasarela para verlos un poco más de cerca. No sé ustedes, pero a mí, me urge que llegue a Abril y poder disfrutar de estos shows. Estoy seguro que se va a armar un buen desmadre, y que Tom, Mark y Travis se van a entregar por completo sobre el escenario. A menos que salga con otra jalada al Travis, pero no lo creo. Esto sería todo por este video, y en la caja de los comentarios, déjame saber si estás esperando este concierto, o de qué otro te gustaría que habláramos. Si te gustó el video, me ayudas mucho dándole like y suscribiéndote. Si tienes alguna duda de preventas, conciertos, o lo que sea, ya sabes que me puedes mandar mensajes en mis redes sociales, y con gusto te apoyo. Gracias y nos vemos en la próxima.